...esa canción la que va a cerrar su presentación y después nos vamos a encontrar con la premiación al artista más popular a la mejor o al mejor intérprete y a la canción ganadora del Festival de la Serena Don Leandro Martínez puede venir nuevamente al escenario Muchísimas gracias ¡Venga hombre! No sé si tú estás de acuerdo conmigo pero este público está pintado, está pero hecho tiene un coro para cantar contigo Deja de Llorar Sí, de todas maneras ¿Puede ser o no? Sí, de todas maneras, por supuesto Ya Por supuesto que sí Aquí está Leandro Martínez, Deja de Llorar Estamos frente a frente, no decimos nada Tú sabes lo que siento, agachas la mirada El amor se terminó Y por eso digo adiós Tus sueños temblorosos que cubren tu cara Me dices que no entiendes ¿Qué pasó conmigo? Que ¿dónde está el amor que te había prometido? Aquellas cosas bellas que juntos vivimos Te juro amor que no las echaré al olvido Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Déjame decir que tú sin mí ya no puedes vivir Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado El amor que esperas llegará Ese amor que no te puedo dar Y verás que cuando estés con él Será un recuerdo que vas a olvidar Noche ya se acerca y duérmese en mis brazos A un silencio enorme me habla tu respirar Siento tristeza en mi intención Por no ganarle al corazón Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado Y yo quise amar y ser feliz contigo Te pido me perdones Te juro lo intenté Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Deja de llorar y no estaré a tu lado Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Deja de llorar y dime que tú sin mí ya no puedes vivir Y que pronto olvidarás lo que ha pasado Cerramos así la presentación de Leandro Martínez